¡Música! Continuando con la agenda en el día de hoy, quiero hablar de que en el tema urbano, cada vez tenemos más desafíos. Y en República Dominicana no tenemos demasiada gente con formación urbanística. Cada vez hay más, pero hay unos que se han convertido en los maestros por la capacitación, por la innovación que cada día van agregando en la formación universitaria. Y nosotros tenemos el lujo de contar con uno de ellos en nuestro staff de profesionales. Así que los buenos días a Marcos Barinas. Hola Marcos, ¿cómo te va? Sí, aquí al fin, en vivo otra vez. Ya estamos de vacaciones, ya los tapones no son tan fuertes como para que... Marcos, te quiero felicitar, te quiero felicitar. Vamos a hablar justamente de un renglón a nivel de la calificación de los profesionales de urbanismo en el mundo, en el que recién se han determinado las mejores propuestas, las mejores innovaciones. Y una de las cuatro mejores innovaciones en el mundo de la enseñanza de la planificación urbana ha sido sometida por Marcos Barinas y ha sido premiada por el Instituto Lincoln de Políticas Públicas de Boston y el Colegio Americano de Escuelas de Planificación. Así que quiero felicitarte de entrada y también preguntarte de inmediato ¿qué premian y qué es lo que en este momento has propuesto? Sí, bueno, sí... Sé que fue una competición bravísima porque otros de los trabajos propuestos y premiados eran presentados por universidades. Sí, sí, sí. Cada dos años el Instituto Lincoln, que es una de las instituciones más prestigiosas de la planificación no solamente urbana, de la planificación de políticas públicas, junto al Colegio Norteamericano, no Americano, Norteamericano de Escuelas de Planificación, ellos hacen una convocatoria mundial para identificar las buenas prácticas en la enseñanza de la planificación urbana en diferentes países. Yo tuve el honor este año de ser uno de los elegidos, o sea, se eligieron cuatro propuestas, o propuestas no, son metodologías que hemos venido desarrollando para mejorar la enseñanza de la planificación en las universidades. Una de ellas es de Stanford University, otra es de la Universidad de Queensland en Inglaterra y la mía, que en UNIVE, que las tres se refieren a innovación en el currículum, o sea, cómo nuevas metodologías están transformando la manera de enseñar el urbanismo. En mi caso, yo estoy muy contento de que haya ocurrido, lógico, porque es un reconocimiento de mucho honor para todo aquel que está vinculado al tema de la planificación urbana, sobre todo de la enseñanza. Y en mi caso, a mí me gusta mucho porque es una metodología que llevo desarrollando hace ya cinco o seis años, que empezó en una competencia de estudiantes, que los estudiantes estaban muy nerviosos porque no sabían cómo ir a estas competencias internacionales, era una competencia del BIT, en que estaban participando. Y yo les decía, no, no, pero oye, tomen esto como un juego, no lo tomen tan en serio. A veces uno ve estas estadísticas y estos mapas territoriales y uno se asusta, porque son muy abstractos, parecen ser muy serios. Y yo les decía, no, tómenlo como un juego. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un juego de mesa para entender las estadísticas del lugar donde ustedes van a intervenir. Y los estudiantes hicieron un juego de mesa como una estrategia de ellos entender el lugar donde estaban interviniendo. Y de hecho, después que hicieron el juego de mesa, que fueron de los estudiantes mencionados en la competencia, nosotros les mandamos al BIT el juego de mesa, como un regalo. Excepcional. Que ustedes tengan, se los regalamos al BIT. Y el BIT lo llevó a Curundú, que es una comunidad en Panamá, y el alcalde utilizó el juego de mesa como una metodología para que las personas de su municipio entendieran los planes que ellos estaban haciendo. Y en ese momento dijo, oye, aquí hay algo interesante, ¿no? Y yo seguí desarrollándolo. De hecho, el BIT me pidió directamente que hiciera la misma metodología para Santiago. El BIT estaba haciendo el plan de acción de Santiago de Ciudades Sostenibles. Y desarrollamos el juego de mesa para Santiago. Y lo entregamos a la comisión del plan estratégico. Y fue todo un éxito, lo recibieron muy bien. No sé si lo llegaron a utilizar con las personas, porque el objetivo es que esta metodología sirve para que las personas entiendan estos planos. ¿Y qué elementos tiene el juego de mesa de modo que, bueno, está hecho para estudiantes, para gente con principios básicos de planificación estratégica? O para actores, o para actores urbanos, personas que están vinculadas al tema del urbanismo, que tienen que manejar tanta información que a veces es abrumadora, ¿no? Es como una especie de maqueta. Es como, tú sabes, tú has jugado el AIP o Monopolio o cualquier juego de mesa. Bueno, es la misma idea. O sea, la innovación que trae en términos de los juegos de mesa es que pueden haber seis participantes, cada uno representa un municipio, y tiene recursos, y en un momento puedes tener una catástrofe, y eso te va a enviar a algún lugar, y vas a tener que salir de ahí. Pero para salir de ahí, te tienen que acompañar tus compañeros, ¿no? Me encanta. La idea es que, en diferencia a los juegos tradicionales de mesa, en los que hay un ganador, aquí el juego no se acaba hasta que todos no son ganadores. ¡Upa! Que así funcionan las ciudades. Si todos no están de acuerdo, si todos los municipios no están de acuerdo, no puede haber un ganador. El ganador es cuando todos aprendemos a vivir juntos y todos nos ponemos de acuerdo. En momentos clases ahora es la nueva metodología con la que enseñas planificación estratégica y urbanismo. Exacto. Entonces, esa innovación la hemos introducido en el currículum de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Ahora los estudiantes van a aprender esa metodología como una forma de ellos tener una empatía mucho mayor con la realidad de las ciudades y poder hacer soluciones que sean mucho más condescendientes con los demás. Y eso es lo que está premiando el Lincoln Institute. De hecho, ellos van a tomar esa metodología y la van a revisar para ofertarla a las diferentes universidades en Estados Unidos. Patentemos este asunto, patentemos este asunto. Marcos, te felicito y saludo al final. ¿Qué nombre le has puesto a la metodología, al juego? Es una metodología de juegos de mesa para el estudio de la planificación urbana. Ok. Me encanta, me encanta. Marcos es un nombre muy sencillo. No es una persona arrogante y de manera muy humilde nos está hablando de una verdadera realización en la que solo cuatro universidades del mundo han recibido la mayor calificación y él es el propulsor de una de esas cuatro. Así que te felicito. Nunca nos ha entrado una duda de toda la calidad que tienes como profesional. Es un lujo. Muchas gracias. Así que buenos días. Seguimos con el programa. Gracias. 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 ¡Gracias!